hoy vamos a hablar de herramientas las herramientas del taller de un aula taller de tecnología de secundaria en principio es un vídeo para alumnos que no hayan visto muchas herramientas quiere decir es un vídeo introductorio voy a mostrar un poco los tipos que hay de herramientas y voy a mostrar también un ejemplo de cada una no hago la utilización completa pero sí muestro un poco las características principales de cada una de ellas y como vídeo de introducción vamos a empezar con las herramientas de medir posteriormente ya pasaremos a herramientas de fabricar y luego ya hablaremos de herramientas para pulir etcétera etcétera cada herramienta tiene su título y ahí muestra el tipo de la herramienta que es comenzamos con las herramientas de medir comenzamos con las herramientas para medir y en este caso presento la escuadra la escuadra no es más que una pieza de metal con forma de l que en principio tiene una escala graduada que se pueden ver la numeración que tiene vale y luego además tiene 90 grados tanto en el exterior como en el interior nos sirve para unir piezas y hacer ángulos rectos y además para medir y marcar las medidas que tenemos que cortar unir o cualquiera de las operaciones que tenemos en el proceso de fabricación seguimos con las herramientas para sujetar y en este caso presento lo que es un aprieto o también llamados sargentos en principio no es más que un tornillo que es un tornillo de potencia cuando yo giro este tornillo este se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo y luego tiene esta guía que hace tope quiere decir si tengo que apretar una pieza en este caso voy a apretar la escuadra sujeto la escuadra primero acerco con la guía y posteriormente lo que hago es retengo con una mano y giro el tornillo en la dirección adecuada entonces cuando la he sujetado me sirve para unir piezas pegarlas cortarlas y para que no se desplace la pieza que tengo que cortar y poder tener mejor seguridad a la hora de fabricar entre estas mismas herramientas de sujección y retención tengo los alicates sirven para cortar en esta parte vale tiene una cuchilla que hace cortante y luego tengo dos modos de agarre uno que es plano y otro que es dentado ambos dos me sirven para retener una pieza en caso que necesite hacer alguna operación si tengo que sujetar alguna pieza lo puedo hacer con la parte plana con lo cual la tengo sujeta independientemente de la temperatura de esta pieza y pueden pedir así que me corte o que me pase cualquier cuestión y luego tengo este dentado que me permite agarrar piezas o tubos o cilindros con más facilidad para luego por ejemplo poder cortarlos vale cortarlos o tienen una temperatura no adecuada para coger con la mano tenemos también este tornillo de banco este tornillo de banco en principio tiene un tornillo que me va a dar potencia cuando gire yo esta manivela cuando gire esta manivela pues se abrirá o cerrará esta mordaza y podré sujetar piezas si lo giro en una dirección vemos que se abre y si giro en el otro sentido se cierra dándome una sujeción que me permite cortar o hacer cualquier operación sujetando la pieza y nosotros con las manos cogiendo la herramienta hay que tener precaución porque tiene mucha potencia con lo cual cualquier elemento que pongamos aquí se puede apretar y deformar así que hay que tener un poco cuidado con esta herramienta y utilizarla tanto con guantes por esa misma función que puedo ocasionar aprisionamientos y también con gafas de seguridad en caso de que salte viruta o similar a la hora de limar o cualquier operación mecánica el siguiente elemento que mostramos es un elemento para golpear en nuestro caso es el martillo tiene una parte metálica y otra parte de madera para poder ser sujetado sirve para golpear y sirve para encajar ajustar etcétera etcétera siempre con equipo de protección véase gafas de seguridad voy a presentar herramientas que son de arranque de viruta y en principio entre esas herramientas pues tenemos lo primero un serrucho normal vale es un serrucho ordinario que tiene esto pues si nos fijamos en el dentado vale tiene unos dientes grandes como para arrancar viruta normalmente para madera cuando el diente es tan grande es un serrucho de madera la forma de utilización es cogerlo de la del asa y cortar sujetando la pieza que tenemos con ello esta es la primera es un elemento flexible y es un poco difícil de cortar debido a su dentado grande normalmente se usa con guantes y con gafas de protección el siguiente elemento que tenemos es la sierra de costilla es rígido porque tiene aquí un refuerzo con lo cual no permite que sea doblado fácilmente en ese sentido y luego el dentado vemos que es más pequeño vale es un serrucho también para cortar madera y la forma de utilización es exactamente la misma sujetamos y cortamos con guantes el elemento que queremos siempre que sujetemos el elemento con aprieto mordaza o un tornillo de banco otro elemento más que es de corte es la sierra de arco tiene una sierra colocada en lo que es una estructura de arco se quita y se suelta soltando el tornillo al soltar el tornillo ambas partes se hacen más pequeñas lo que hace el tornillo es tirar y entonces cuando tenemos esto más suelto nos permite sacar la sierra la sierra tiene un dentado pequeño y sirve tanto para cortar madera como para cortar metal si lo vamos a colocar colocamos una punta colocamos la otra punta y comenzamos a tensar el tornillo este tornillo lo que va a hacer es hacer fuerza para tensar el arco vemos que ahora se mueve un poco pero si pensamos el arco queda tenso rígido y perfecto para cortar la forma de corte es exactamente igual que las anteriores y los equipos de protección guantes y gafas de protección pasamos a las herramientas de corte sin arranque de viruta entre ellas tenemos estas tijeras que son como para cortar elementos más duros y luego tenemos esta parte de los alicates que nos sirve como para cortar elementos rígidos como alambre también tenemos entre las herramientas de corte estas tenazas que nos sirven para cortar o tirar de alambre la forma de uso siempre con guantes y siempre con gafas de protección puesto que al tirar o cortar puede saltar un trozo del material y pegarnos en un ojo y hacernos daño con lo cual gafas de protección y guantes seguimos con las herramientas para unir en este caso vamos a mostrar los destornilladores uno tiene una punta triangular de estrella y otro tiene una punta plana ambos dos nos sirven para unir con tornillos o con otro tipo de elementos tanto tornillos de cabeza plana como tornillos de cabeza de estrella y nos sirven para unir trozos de madera mediante un tornillo se utilizan girando ambas dos y dándole vueltas al tornillo dándole una torsión que hace que éste se introduzca y junten las dos piezas que estamos uniendo vamos ahora con las herramientas de pulir son herramientas que arrancan viruta con desgaste y entre ellas tenemos lo primero una lima que vemos que sección rectangular y es de diente no muy basto y esta misma lima para tanto madera como para metal la tenemos en forma triangular y luego aparte tenemos otras dos que son escofinas escofinas tienen el diente mucho más grande vale es un diente que arranca madera y nos sirve para pulir y desbastar la madera tenemos tanto esta que es sección semicircular como esta que es sección circular vale y ambas dos nos sirven para desbastar la madera y como punto final estos son los tableros de herramientas en ellos está organizada toda la herramienta según las formas que tiene detrás entonces en este tablero estarían todas las herramientas de color negro en este todas las herramientas de color rojo en este todas las herramientas de color verde y similares con lo cual cada grupo debería estar en la mesa del color del banco de herramientas que va a utilizar y estas serían todas las posibilidades de herramienta que va a utilizar la persona responsable y que guardará al final de la realización de las tareas en el taller espero que este vídeo os haya servido como para ver una visión global de lo que son las herramientas de un taller de tecnología así como su panel de herramientas todas las herramientas tienen que estar guardadas en su sitio como he dicho al final del vídeo y además la distribución por grupos por colores que vamos a utilizar este año en el taller si no sabíais nada de herramientas tenéis una introducción pero seguiremos trabajando en taller midiendo las herramientas y viendo el uso adecuado de cada una de ellas nos vemos en el siguiente vídeo